Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta entrevista aquí desde la sala de prensa del Estadio Universitario con Fernando Gorriarán, mediocampista uruguayo de los Tigres, a quien le agradecemos este tiempo. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy bien, muy contento, con muchas ganas. A unas horas, Fernando, de jugar el Clásico, la madre de todas las batallas deportivas, como le decimos aquí en Nuevo León, ¿cómo te sientes? Acabas de jugar uno que acabó muy calientito, te vimos ahí, pues como terminan estos partidos, con bronca, dentro de lo normal, ¿cómo llega Tigres a este partido del sábado? Muy bien, muy bien, con muchas ganas, obviamente que al ser un partido amistoso se presta a esas cosas, porque bueno, los árbitros quizás no son justos en muchas cosas, al parecer nuestras, pero bueno, son partidos que se dan así, este es el que vale, este es importante, y bueno, el equipo viene muy bien, con muchas ganas, sabemos que haciendo las cosas bien, tenemos el plantel y las armas suficientes como para hacer mucho daño. ¿Dolió haber perdido aunque sea amistoso, Fer? Sin duda, sin duda que sí, son partidos distintos, especiales, que no se pueden perder por nosotros, por el prestigio, por el orgullo, por la institución, por la gente, pero ya pasó Boja, ya pasó la página, ya está, es una nueva semana, ahora, como quien dice, tenemos la revancha a la vuelta a la esquina, y más que por cómo venimos en la tabla, por lo que nos jugamos, porque tenemos un partido menos, podemos sacar una mayor diferencia, sabemos de la importancia de lo que nos jugamos en estos 90, 100 minutos, así que bueno, prepararlo de la mejor manera para poder llevar a los tres puntos. Y está claro que ahora sí es diferente, ¿no? Es el de liga, como dices, el que cuenta, el que toda la gente espera ver, ¿sí se va a ver mucha diferencia, obviamente, porque habrá otros jugadores? Sí, sin duda, yo creo que más que nada, porque van a cosas que pasaron, quizás en el clásico anterior, no van a poder pasar, entonces, como te digo, son cosas que se prestan por ser amistosos, creo que va a depender mucho también de lo que hagamos nosotros, del trabajo que hagamos como equipo, sabemos cómo hacerles daño, como te digo, tenemos el plantel suficientemente amplio como para abarcar varias etapas de juego, entonces, el equipo está bien, está convencido de lo que quiere, sabemos que vamos a ir a una cancha donde nos sentimos cómodos, entonces, obviamente que trataremos de hacer las cosas bien para llevarnos los tres puntos. En lo personal, ¿te quedaste con esa espinita clavada por esa jugada, ese taquito que quisiste dar para salir de esa zona y que de ahí se derivó el segundo gol de ellos? Sin duda, son errores para aprender, la verdad que en el momento se me ocurrió hacerla rebotar para que se vaya, pero bueno, siempre hay otras soluciones que en el momento son milésima de segundo, aceptar el error y obviamente ya, como te digo, ya pasó, ya es una nueva semana, es un nuevo clásico y obviamente que estamos preparados. Decías que les ha ido muy bien en ese estadio, a ti en lo personal también, creo que no te ha tocado perder, aparte ya te tocó una vez eliminarlos, la vez pasada marcarles un gol, te íbamos ahí festejar muy eufórico, obviamente había razones, y ha ido bien, ¿te sientes bien en esa cancha? Sí, sí, como te digo, el equipo se siente cómodo ahí, jugamos, creo que el equipo juega tranquilo, obviamente que, como te digo, la idea es clara, la idea del equipo, de cómo hacerles daño, entonces, como te digo, es algo que nos gusta el poder ir a jugar ahí, porque, bueno, también darle la alegría a nuestra gente, que creo que vale doble siempre. ¿Y qué tiene ese escenario, Fer, que hace que Tigres se sienta cómodo y que haya perdido pocos partidos ahí? No, no sé qué tiene, es una cancha normal, igual que todas, pero bueno, el equipo, como te digo, creo que este plantel, la historia de este equipo, en la adversidad siempre se siente bien, cuando las cosas parecen que van mal, el equipo siempre saca el pecho adelante, siempre sabe cómo dar vuelta a las circunstancias y las situaciones adversas, entonces, creo que es una virtud que tiene la institución, la afición y, obviamente, el equipo. Y hablando otra vez del estadio, ¿esa como escenario? ¿Es un ambiente hostil para el rival? No, 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 como te digo, la verdad nos sentimos muy cómodos, yo creo que el único, creo que la gente lo puede decir, los jugadores rivales, lo dice todo el mundo, el único estadio que pesa es este, la única hinchada que juega es esta, así que, bueno, como te digo, vamos a ir a hacer nuestro partido, lo preparamos de la mejor manera, como te digo, tenemos las cosas claras y sabemos lo que tenemos que hacer. Y está esta otra parte también, Fer, en donde no le han podido ganar a rayados en este año, han sido cuatro partidos entre los amistosos, los de la liguilla, aquel 3-3, ¿qué ha faltado, qué ha pasado para imponerse sobre ellos? No, son circunstancias del partido, errores, obviamente que cometimos dos errores y los pagamos caros, hace pocos días, entonces sabemos que si no nos equivocamos vamos a tener la mayor chance de ganar, y, bueno, darle la alegría a la gente, como lo decís vos, son estadísticas, para nosotros es un partido, un nuevo clásico, es muy importante, para nosotros hoy en día es el más importante del año, así que, bueno, tratar de llegar, como te digo, de la mejor manera a la liguilla, lo más arriba posible y, obviamente, sacar ventaja a los dados. ¿Qué se sintió anotarles la vez pasada ahí en su estadio? No, muy lindo, muy lindo, porque creo que también, por circunstancias, nos empatan en la hora, ajenas a nosotros, cosas que no dependen de nosotros, así que, bueno, es algo lindo, ojalá que se pueda repetir, que podamos ganar y darle la alegría a la gente, que es lo importante. Sé que te mentalizas, obviamente, en que el equipo saque el resultado, pero también te visualizas anotando otra vez. Sí, siempre, siempre, siempre es lo que uno quiere, pero, bueno, como te digo y como lo decís tú, el equipo está por delante, trabajamos para el equipo, somos uno más para el equipo, y, bueno, aportar nuestro granito de arena y dar lo mejor de cada uno para que puedan salir las cosas bien. 24 puntos, ahí muy cerca del primer lugar. ¿Qué te ha parecido el accionar del equipo? Sabemos que ha tenido partidos complicados, que ha ganado con lo justo, pero ha ganado, y que de visitante también ha hecho las cosas bien. En lo personal, ¿qué has visto bueno? ¿Qué te ha gustado? No, yo creo que la perseverancia y la insistencia del equipo es importante. Si vos le preguntás a la gente, yo creo que, ¿qué preferís? ¿Jugar mal y ganar o jugar bien y perder y quedar fuera de la Liga y ya? Esa es una pregunta. O mismo te digo, obviamente, que nosotros estamos convencidos, y si salimos campeones de torneo, ¿qué van a decir? O sea, que fue un buen torneo. Y si somos la mejor defensa, vamos a ser la mejor defensa. Y si hacemos goles y terminamos la... Entonces, son momentos, obviamente, que siempre lo he dicho. Es imposible gustarle a todo el mundo, en nuestra manera de jugar, en lo individual, en lo grupal. Es complejo. El fútbol, la gente lo estudia de distinta manera. Hay gente que lo ve por pasión, hay gente que lo ve como opinólogo, hay gente que se va a desahogar, hay gente que lo ve, que lo estudia y que sabe y que entiende. Entonces, son distintas opiniones y todas son respetables. Desde el respeto, la crítica siempre es bienvenida. Obviamente que nosotros no somos perfectos. Tenemos muchas cosas por mejorar, como equipo, en lo individual. Y bueno, como te digo, la idea es terminar lo más arriba posible, seguir sumando puntos afuera, en casa, y terminar y llegar a la liguilla lo más arriba posible para cerrar siempre el local. Y en este clásico, ¿cómo se aplica esto que dices? De que no importa jugar bien, las formas pasan de lado, lo que importa es ganar, y más si se trata de un clásico. Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, como nosotros lo sabemos, siempre el resultado es consecuencia de lo que hacemos. Si nosotros hacemos las cosas bien y jugamos el fútbol que nosotros pretendemos y queremos, eso nos va a acercar también a lo que va a ser el resultado que nosotros queremos tener este fin de semana y todos los partidos. Sabemos que no nos tenemos que desviar. Como te digo, hubo circunstancias en el partido anterior que nos sacaron de foco, nos sacaron de partido y eso no puede suceder ahora. Así que bueno, estar siempre enfocado en lo que es la parte nuestra, lo que tenemos que hacer, que es jugar al fútbol, plantarnos y hacer las cosas bien, que eso nos va a llevar a acercarnos muchos a la victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!